Hablando de empresa, hablando de inversión, nos acompaña aquí en el estudio en esta mañana Arturo Moya Hurtado, él es director general de Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, de la planta de fertilizantes de Topolobampo. Arturo, qué gusto saludarle, bienvenido, muy buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, un gusto estar contigo aquí, felicidades por tus nuevas instalaciones aquí en Los Mochis. En Los Mochis, visitando Los Mochis, pues ustedes tienen residencia prácticamente ya aquí en Los Mochis, ¿no? Sí, sí, desde luego ya nos sentimos mochitecos, sinaloenses y estamos aquí muy contentos. Arturo, hay mucho que platicar de lo que ha venido ocurriendo a propósito de la reflexión que hacía ayer el diputado Luis Javier de la Rocha, que es el coordinador de la Comisión de Economía del Congreso del Estado, y por cierto él decía que ninguna empresa interesada en invertir en Sinaloa merece el trato que se le ha dado a GPO, dijo por ahí Luis Javier de la Rocha. ¿Cuánto tiempo, vamos a hacer una remembranza breve, tiene GPO que llegó a Los Mochis a intentar invertir en Topolobando? Sí. O buscar invertir en Topolobando. Sí, muchas gracias al señor diputado que ha seguido muy de cerca nuestro proyecto. Bueno, perfecto. Pues la idea comenzó en el 2011. 2011. 2012 fue un proceso de decisión, la decisión más importante de la empresa que fue la ubicación del complejo petroquímico que desde entonces teníamos intención de construir aquí en México. En un principio, lo obvio para la gente que estamos en el sector petroquímico, lo fácil y rápido era irnos a Tamaulipas o a Veracruz, que es donde la industria en general, en todo el continente, está ubicada del lado del Atlántico. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, hasta Argentina, toda la industria está concentrada en el Atlántico. Pero bueno, nosotros somos una empresa profesional con 40 años de experiencia, no lo tomamos a la ligera y comenzamos a analizar las diversas posibilidades y fue así como llegamos a Sinaloa. Y nos dimos cuenta que en verdad lo que este estado ofrece es increíble para poder crear una transformación en verdad trascendente y convertir un estado tan importante de nuestro país como Sinaloa que estaba o sigue siendo enfocado al sector primario, a la agricultura, a la pesca. Pero cuando tienes los tres ingredientes básicos, la receta básica para poder pensar en una inversión de 5 mil millones de dólares que va a durar para allá toda la vida, estamos hablando de inversiones de 40, 50, 60 años, pues nos quedamos maravillados. Y cuáles son esos ingredientes, la gente me pregunta, ¿por qué topolobampo? ¿Por qué forzosamente topolobampo? Bueno, pues tenemos lo más importante que cualquier inversionista voltee a ver, la materia prima. O sea, cuando me dicen, ¿por qué en Suiza no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen en la ribera francesa? Es muy fácil, ¿por qué ahí no hay gas natural? Les encantaría tenerlo. Es un recurso que precisamente le da a la región que lo tiene esa fortaleza. Lo tienen en Texas, lo tienen en Arabia, lo tienen en Rusia, lo tienen en Ucrania. Aquí no llega justamente desde Estados Unidos. En Trinidad y Tobago, y es un recurso natural que da la posibilidad a las regiones que tienen ese beneficio, esa bendición de tener este recurso natural, de poder progresar. Entonces, esa es la condición número uno, el gas natural. El número dos, topolobampo es la joya de la corona. Yo siempre digo que es la joya de la corona. ¿Por qué? Por la conectividad que tenemos de Topolobampo, no solamente al mercado mexicano, sino a los mercados más ricos e importantes del mundo. California. California la tenemos a dos o tres días. Y California es el estado más rico de los Estados Unidos. Solamente como estado, California es una potencia económica a nivel mundial. Tenemos Sudamérica y ni más ni menos tenemos el mercado asiático. Entonces, se cumple la segunda condición, la localización del proyecto. Y la tercera, igual de importante, el mercado. Sinaloa. Lo regional. Sí, Sinaloa. La ubicación nuevamente es el corazón agrícola de México. Pero la mayoría de lo que se va a producir no necesariamente se va a consumir aquí, ¿no? La mayoría se iría justamente a otros mercados. Por el volumen, ¿no? Que se está calculando. Bueno, esa pregunta es bien importante. Y nuevamente, ¿por qué Sinaloa? ¿Qué es el corazón agrícola de México? ¿Y qué es lo que vamos a lograr con nuestro proyecto, Luis Alberto? Vamos a lograr algo que pocos países tienen. Y es algo que la administración del señor presidente López Obrador le ha puesto el acento. La autosuficiencia alimentario, con nuestro proyecto, con estas 800 mil toneladas de amoniaco que vamos a producir, gracias a que tenemos el gas natural, México, el noroeste de México va a ser autosuficiente. Y ese es un objetivo, esa es una meta de la cual nosotros estamos orgullosos. Y por eso es que la administración del señor presidente López Obrador, el señor gobernador Rocha Moya, desde luego el presidente municipal Vargas, por eso están impulsando tanto esto. Con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, con la guerra en Ucrania, donde lo estamos viendo, México, cada vez que estamos importando más granos. Y esto es una situación muy seria, Luis Alberto. Estamos hablando de lo más importante, con la industria más importante en cualquier país, la industria alimentaria. Pues el maíz nada menos, ¿no? Maíz, trigo, sorgo, los granos. Entonces, hoy México está haciendo importaciones récord, porque no tenemos el fertilizante, porque no tenemos el nutriente. Con nosotros, con nuestro proyecto, le vamos a dar la vuelta y vamos a lograr que todo el noroeste de nuestro país sea autosuficiente y nos vamos a convertir de ser un país importador en un país exportador. Ahora, precisando, Arturo, recientemente se hizo la consulta indígena. Ahora, entiendo que no ha concluido todavía, están ustedes a la espera de ello. Faltan todavía algunas áreas, algunas zonas, ¿no? Todavía. Es correcto, Luis Alberto. En las localidades. Es correcto. Sí, Luis Alberto. Lo que nosotros sabemos es lo que la autoridad ha informado a la opinión pública, porque como tú sabes, nosotros somos totalmente ajenos a ese proceso. Nosotros no tenemos nada que ver, es un proceso que lo está llevando a cabo Semarnat, como autoridad responsable. Está siendo apoyado, soportado por el INPI, desde luego, por derechos humanos y por gobernación. Y hasta donde nosotros sabemos, el proceso va muy adelantado. Si mal no recuerdo, se ha consultado y ha terminado el proceso en 13 comunidades, de las cuales lo que la autoridad nos informó es que 12 estuvieron a favor del proyecto. De 13, 12 estuvieron a favor del proyecto. Y por lo que sabemos nosotros, aún faltan tres comunidades. Tres localidades. Tres comunidades por ser concluida. Tres localidades. Entonces, serían en total 16 comunidades, 13 ya se han manifestado. Ya tienen mayoría, digamos, pero se tienen que llevar a causas. Nosotros somos muy respetuosos, dejemos que la autoridad competente haga su trabajo, hasta donde sabemos, seguramente será en el próximo mes, dos meses más. Y cuando el proceso se cumpla ya totalmente, ya la autoridad nos informará. Ya que se cumpla esto, tiene que regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue quien ordenó esta consulta. Desde luego, haciendo historia, esto inicia porque desde un principio, esta consulta no es que la empresa no la haya querido hacer. Esa no es nuestra facultad. Nosotros somos ajenos totalmente. Desde un inicio, el responsable por llevar a cabo este tipo de consultas en nuestro país es Semarnat. Cuando nosotros iniciamos el proceso en el 2014, Semarnat consideró que no era necesario hacer esa consulta. Y es cuando empieza la situación de los amparos. Y nosotros estamos, en verdad, muy contentos y totalmente de acuerdo que este tipo de consultas, de este tipo de ejercicios democráticos, se lleven a cabo en nuestra nación. Es importante, Luis Alberto. Cuando a nosotros nos dicen por qué, y se acercan colegas de nosotros, de la comunidad empresarial, y nos dicen, es que no debería de ser. No, no. Nosotros estamos acostumbrados. En Suiza, en Alemania, en Europa. Ya se han hecho. Este tipo de consultas, es importante que la comunidad participe. ¿Por qué? Porque le dan una legitimidad al proyecto. Y es lo que nosotros queremos. Que la gente, recordemos en noviembre del año pasado, cuando se llevó a cabo la consulta ciudadana, el resultado fue contundente. 75% estuvo a favor. Hoy día, con los números, las encuestas que nosotros realizamos constantemente, sabemos que la aprobación para el proyecto está por arriba del 80%. De 13 comunidades, 12 estuvieron a favor. Y nosotros no echamos las campanas al vuelo. Sabemos que tenemos el 80%. Queremos seguir trabajando para que ese 20%. Y las comunidades que no estuvieron de acuerdo, pues, tendrán ustedes el reto en el desarrollo del proyecto de, pues, de demostrar, ¿no? De alguna manera, por qué sí era viable. Gracias, gracias, Luis Alberto. Claro que sí. Nosotros seguiremos acercándonos a ellos. Y nosotros estamos convencidos, Luis Alberto, que una vez que este proyecto sea aprobado, y comencemos a contratar a la gente, y comenzamos a acercarnos a ellos, entrenarlos, capacitarlos, ese 80% de inmediato se va a incrementar, porque vamos a poner nuevamente el acento en esas comunidades que están cerca de nosotros para irnos a convencer de que este es un buen proyecto, de que va a beneficiar no solamente a la región, ni al Estado, a todo el país. Entonces, cuando ellos se han contratado, se han capacitado, comiencen a ganar 20, 25 mil pesos mensuales, más prestaciones, y sean parte de este proyecto que va a ser orgullo de todo México, estoy seguro que vamos a llegar al 90% y seguiremos trabajando. Es imposible el 100%. Hay gente que simple y sencillamente no lo va a aceptar, y lo respetamos, lo respetamos. Pero nuestro esfuerzo seguirá siendo acercarnos a la gente, convencerlos con hechos que somos una empresa responsable, que vamos a trabajar de la mano con ellos, que vamos a proteger el medio ambiente, que las condiciones que hoy se tienen no tienen nada que ver con los proyectos que nosotros vamos a realizar para mejorarlas en todo sentido, ambiental y social. Arturo, recientemente, después de todo este contexto, digamos, que platicamos de lo que ha venido ocurriendo, la orden de la Suprema Corte, la consulta indígena, la conclusión próximamente, y lo que venga de la Suprema Corte de Justicia, aunque ya se anticipa que hay una mayoría, digamos, de sí, nos llamó mucho la atención que el Gobierno de la República, incluso el presidente lo comentó en una mañanera, un día posterior a una reunión que tuvieron ustedes con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente ya le da el aval, el voto de confianza, pues con un contrato, ¿no?, que ustedes están comprometiendo a llevar a cabo con Comisión Federal de Electricidad, ¿en qué consiste este convenio, este contrato que hicieron ustedes con CFE? Luis Alberto, sin duda, uno de los mayores logros de la empresa, estamos hablando del contrato madre, del contrato columna vertebral, no solamente de la planta de la primera etapa, la planta de amoníaco de 800 mil toneladas anuales, sino, este contrato, lo que significa, Luis Alberto, es que garantiza el abastecimiento y el transporte de la materia prima, en este caso, el gas natural, por 15 años, y el volumen negociado, millonario, millonario, para Comisión Federal de Electricidad, es el contrato más rico que ellos tienen a largo plazo, 15 años, que también para ellos, para el gobierno federal, desde luego, Comisión Federal, es sumamente importante, de lo que estamos hablando, Luis Alberto, es que este contrato garantiza la inversión de los 5 mil millones de dólares, porque el volumen negociado incluye las tres plantas que en un principio... El crecimiento, ¿no? Exactamente. Que hacen con... O sea, si recordamos, nosotros tenemos el objetivo de construir tres plantas petroquímicas con una inversión de 5 mil millones de dólares, pero si no tenemos la materia prima, no hay cómo. No hay cómo. Acuérdate que todos estos megaproyectos están financiados por la Banca Internacional y este contrato es la base de este financiamiento. Para que siga llegando el recurso. Y entonces, Luis Alberto, y la gente dice, ¿en qué me voy a beneficiar? O sea, yo les puedo decir a tu auditorio que este proyecto, y no es que seamos arrogantes ni nada, pero me gusta compartir con la gente, ¿no? La visión, porque nosotros esto lo hemos hecho en otras regiones del mundo, la visión y lo que sabemos que se viene, ya lo estamos viendo, Luis Alberto, con lo adelantado que ya está en nuestro proyecto después de estos nueve años, ya se anunciaron muchas otras inversiones millonarias, muchas otras, en diferentes sectores, ya lo vimos, estamos muy contentos por AOME, por Sinaloa, cadenas tan importantes como Marriott, como Hyatt, perdón por el comercial, pero creo que vale la pena, ya anunciaron que quieren poner instalaciones aquí, en muchos, en Topolobampo, una planta de metanol, una planta de liquefacción, o sea, realmente, aquí todos vamos a ganar, nuestros amigos pescadores de la bahía van a estar felices porque va a haber turismo, va a haber hoteles iguales a los que tenemos en otras regiones de nuestro país tan importantes como Acapulco, Puerto Vallarta, de eso es lo que estamos hablando. Volviendo al asunto de CFE, me queda claro que ustedes ocupan el gas natural y para CFE es el contrato más importante que tienen ahorita en México, ¿se tiene un estimado de cuánto representaría esto para Comisión Federal de Electricidad? Sí, dos billones de dólares. ¿Dos billones? En quince años. En quince años, dos billones. Sí, dos billones. Sí, sí, sí. Y eso nada más es nuestro contrato. Ustedes como clientes de Comisión Federal, más el recibo de la luz que se hace. No, ese se cuece aparte, más las otras, más las otras inversiones que vienen que todas son a partir de gas natural. tú mencionabas la de metanol. Metanol no es otra cosa más que gas natural. Entonces, es en verdad impresionante la riqueza, el número de empleos, toda la infraestructura que este tipo de proyectos va a generar para la región, para Sinaloa y para todo nuestro país. Y sobre, finalmente, se sigue comentando mucho que si es el sitio, que si no es el sitio, que si es Ramsar. Ya hemos hablado de esto en años, pero por acá lo comentan. ¿Qué decir al respecto? Muchas gracias y qué bueno que sale esta oportunidad. Un sitio Ramsar es una ubicación que desde luego tiene mucho que ver con la cuestión ambiental, pero no te lo prohíbe. Vamos a poner el ejemplo más clásico a nivel mundial para que, mis amigos que frecuentemente me dicen, ¿y por qué? y me lo han dicho y ¿por qué no se van a la Riviera Francesa? Bueno, yo ahora me les voy a poner un ejemplo. Rotterdam, el puerto de Rotterdam, quizá el puerto más importante de toda Europa a nivel industrial, a nivel industrial es gigantesco. Está en un sitio Ramsar. ¿Qué es lo que un sitio Ramsar te dice? Si vas a construir ahí, vas a causar un impacto ambiental, entonces, ¿qué vas a hacer tú para mitigar? y tiene que haber una ganancia y es exactamente lo que nosotros vamos a hacer y el ejemplo más claro y donde más estamos nosotros no solamente obligados, sino simple y sencillamente lo vamos a hacer porque urge y lo queremos hacer es la remediación de la bahía de Oguida. Hoy sabemos todos los que vivimos aquí en Mochises, que estamos en Topolobampu, no podemos negar que esa bahía está sumamente contaminada. Yo lo he dicho en un símil, si fueran términos médicos, está en terapia intensiva y mis amigos de la región no me van a dejar mentir quién, por favor, quién ha invertido en mejorar las condiciones de esa bahía, que cada día se deterioran más. ¿Por qué? Porque todos los fluentes de agronitrogenados, de aguas negras, nuestros mismos amigos, que me perdonen nuestros amigos, los pescadores, pero lo hemos visto nosotros y eso es un hecho. Ellos mismos cambian su aceite ahí, perdónenme, pero es la realidad. ¿Y quién ha invertido? Nadie. Nosotros vamos a invertir más de 10 millones de dólares para terminar de tajo en lo que es la remediación de la contaminación que existe en la bahía de Oguida, porque es una riqueza natural que como región tenemos que tener la inteligencia de explotar. Es una región inmensamente rica para el sector turismo y nosotros nos hemos comprometido no solamente de palabra, sino con las autoridades de que nosotros vamos a hacer esa inversión para hacer de la bahía de Oguida una fuente de riqueza para el sector turismo que nuevamente hoy en día, si hoy ya es rica cuando la dejemos como la vamos a dejar va a venir turismo no solamente nacional sino de todos lados y ese es nuestro objetivo. Pues muy pendientes Arturo Moya vamos a estar atentos a lo que viene decíamos la culminación de la consulta la determinación de la corte y pues supongo que posteriormente sería ya poder iniciar la inversión. Ese es el objetivo ese es el objetivo ojalá ojalá podamos empezar este mismo año estamos muy agradecidos con el impulso que el señor presidente de la república le ha dado al proyecto desde luego el gobernador el presidente municipal y porque me dicen es que ellos ya tomaron partido no, no, no ellos están haciendo su trabajo perdón o sea estamos hablando del alimento es ni más ni menos por eso entonces no es que hayan tomado partido es que simple y sencillamente están haciendo su trabajo más el contrato con comisión federal bueno también ayuda es súper importante muchas gracias Arturo por la visita no, a la gracia soy yo Luis Alberto por tu generosidad muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio y como siempre a la orden espero que ya muy pronto estemos por aquí anunciando la primera etapa de la construcción estaremos muy pendientes gracias a Arturo Moya Hurtado es el director general de gas y petroquímica de Occidente que no se puede Gracias por ver el video.